Bueno, parece que las mujeres ahora no nos cuidamos lo suficiente en cuanto a la alimentación y también por la cantidad de horas que trabajamos y por todas las tareas hogareñas, el poco tiempo para ejercitarse y esto impacta directamente en los huesos, Roxy. Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días. Por eso vamos a hablar hoy de la osteoporosis, esto que vos decías, generalmente se presta atención a partir de los 50 años cuando la mujer entra en la etapa de la menopausia, pero lo cierto, como vos decías, hay que cuidarse durante toda la vida y hay que hacer medidas preventivas teniendo una alimentación sobre todo rica en calcio. Y para hablar del tema estamos con Andrea Conforti, que es médica especialista en osteoporosis y también inmunóloga. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, Roxanne? Describamos un poco acerca de qué es la osteoporosis y qué implica tener osteoporosis. La osteoporosis es una alteración en la arquitectura del hueso, que lo que lleva es un adelgazamiento de unas trabéculas por las que está conformada el hueso, que en definitiva a lo que lleva es una fragilidad en el hueso y por lo tanto una predisposición a tener fracturas. Nosotros tenemos una imagen acerca de cómo se ve el hueso, un hueso sano y un hueso con osteoporosis, y ahí lo vemos. ¿Podemos describirlo un poquito, Andrea? Claro. Ahí como pueden ver ustedes, el hueso normal tiene un... Saquemos el grafo, así vemos abajo el detalle. Vemos en el hueso normal cómo es una arquitectura normal con trabéculas, es decir, están conectadas las trabéculas unas con otras. En el caso de la osteoporosis se puede ver cómo están adelgazadas esas trabéculas y eso lleva a que la arquitectura tenga una disrupción y eso puede tener una predisposición a fracturas ante una caída con una mínima energía, es decir, desde la altura del piso. Hay datos interesantes con respecto a las fracturas y la cantidad de mujeres que tienen osteoporosis en todo el país. Sí. Un estudio reciente hecho por la IOF, que es la Fundación Internacional de Osteoporosis, largó números para América Latina y para cada uno de estos países o por lo menos los que participaron en este estudio y en Argentina una de cada tres mujeres sufre osteoporosis. Es muchísimo. Es mucho, es mucho. ¿Y en cuanto a las caídas también? Sí, las caídas son importantes sobre todo en personas mayores de 70 años por una cuestión de que se empieza a perder el equilibrio, no hay una buena fuerza muscular y eso hace que se caigan fácilmente. Alteraciones en la visión, por ejemplo. Hay varias causas de caídas. Y los huesos están débiles y se fracturan. Fácilmente, exactamente. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por la falta de consumo? Como vemos ahí en esas imágenes, falta de consumo de calcio, de queso, de yogur, de leche. ¿En qué otros alimentos también podemos encontrar calcio? Bueno, la mejor y mayor cantidad de calcio la tienen en general todos los lácteos. Pero sí, por supuesto, hay otros productos en general. Todos los alimentos contienen, aunque sea, mínimas cantidades de calcio. Pero, por ejemplo, los pescados, algunas verduras de hojas verdes, por ejemplo. Por ejemplo, legumbres, espinaca, las legumbres, algunos frutos secos, también tienen un poco de mayor cantidad de calcio. Lo peor de todo esto es que no hay síntomas. Exacto. Aparece ya cuando uno se hace la densitometría, que generalmente la piden después de la menopausia los médicos, y ahí se dan cuenta de la falta de calcio en los huesos. Sí, es asintomática, es decir, nosotros no vamos a tener un síntoma por osteoporosis. Sí saber que después de la menopausia la mujer tiene mayor riesgo de sufrir esta enfermedad. Por supuesto que todo depende de la vida anterior que haya tenido en su juventud este paciente, digamos. Y también hay un límite de reserva de calcio. Claro, exactamente. La reserva sería el pico de masa óseo que se llama, y eso es hasta los 20, 25 años se podría llegar a extender. Es cuando más acumulamos masa ósea. Después de eso es una reserva que nos va a quedar para el resto de nuestras vidas. Entonces depende de cómo la mantengamos esa reserva y no la agotemos tan tempranamente. Recién Daniela decía, bueno, las jóvenes no prestan atención al tema del consumo, de calcio, de la alimentación. Bueno, esto es fundamental. Y hay mucha gente que hoy por hoy realiza esta dieta vegana, que está contraindicada para los huesos. Sí, en realidad, bueno, todo depende cómo sea esta dieta vegana, pero el problema en estas dietas es que tienen muy bajo y casi nada consumo de lácteos en general, de ningún tipo de lácteos. Y es un riesgo, es un riesgo que pueden tener estas personas. No digo que una persona vegana va a tener osteoporosis, pero al no tener un ingreso adecuado de calcio puede llegar a sufrir este padecimiento. ¿Y aquellas personas que son alérgicas a la lactosa? Hay diferentes formas también de incorporarlo. Bueno, igual que en los que hacen las dietas veganas, están los comprimidos de calcio en realidad, donde uno puede de esa forma también incorporar. Y como dije también en otro tipo de dietas, todos los alimentos tienen algo de calcio. La cuestión es cuánto se introduce en nuestro organismo diariamente. ¿Cuánto debería ser entonces? Después de los 50 tiene que ser aproximadamente entre 1200 y 1500 miligramos de calcio. ¿Y eso cómo lo podemos mostrar? Más o menos aproximadamente, esto lo sacan bien estas cuentas de gramos. Las nutricionistas. Exactamente, las nutricionistas. Pero aproximadamente sería un vaso de leche, un yogur y unos entre 50 y 100 gramos de queso, dependiendo también qué queso, ¿no? Por supuesto, los quesos más duros son los que más contenido de calcio tienen. Por ahí tienen más grasa, entonces dependiendo de la dieta hay que ver ese tema. Y si son quesos menos duros, en general tienen un poco menos de contenido. Y a algunas mujeres se les diagnostica osteopenia, que es lo previo a la osteoporosis y le da un fijador de calcio. En ese caso, ¿cómo se consume? ¿Cómo hacemos con ese fijador? Digo, ¿se consume para toda la vida? No. Primero hay que ver si una paciente con osteopenia requiere o no un fijador. Hay que estar delante del paciente, analizar todos los factores de riesgo y ver si se requiere o no un fijador. ¿Por qué esto de ver si requiere o no un fijador? Porque tiene un tiempo limitado de uso este tipo de fijadores. Entonces, debemos darlo cuando realmente lo necesitamos. A veces una osteopenia se puede tratar tan solo con medidas preventivas. Y ya que estamos hablando de las medidas preventivas, vemos en el siguiente detalle a qué nos referimos. Porque hacemos medicina preventiva y las mujeres jóvenes tienen que tener en cuenta algunos detalles para evitar tener en la vida adulta, digo, después de la menopausia, la osteoporosis. Y ahí lo vemos. Alimentación, cumplir con las comidas básicas e incorporar alimentos que aporten el calcio y proteínas. Que esto es muy importante, sobre todo lo encontramos en la carne, el pollo. Y si no, se reemplaza con huevo también estas proteínas. Actividad física que es fundamental. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hacer gimnasia por lo menos dos o tres veces por semana. E incorporar las caminatas y la vitamina D. Si no hay enfermedades de la piel que contraindiquen la exposición al sol, el sol aporta sobre todo esta vitamina que es fundamental para los huesos. La exposición debe ser en horarios, obviamente, aconsejables. En conclusión, una alimentación equilibrada y la actividad física son la clave de un peso adecuado en relación con la talla. ¿Algún consejo para cerrar a aquellas personas que tienen osteoporosis? Porque ya hicimos la medida preventiva. Bueno, ya aquellas que lo tienen. Bueno, en realidad, si le han dado un diagnóstico de osteoporosis, el médico que la esté tratando debería darle algún tratamiento acorde al grado de osteoporosis, a los factores de riesgo, pero en general, los bifofonatos, que son los fijadores de calcio, es la droga adecuada como para comenzar. Pero lo debe evaluar el médico al que concurra. Y, por supuesto, para no llegar a esta situación, son necesarias entonces las medidas preventivas que veíamos recién en la pantalla. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a vos. Adelante ustedes.